Ahora se puso jugar con su pescado Está empecinado por no dejarnos empezar el capítulo número 12 de la segunda temporada ¿De qué? Del patrón de Tuti, eso lo tenés que decir, porque ya no sé Capítulo 12, ¿cierto? Capítulo 12, ya, uy como pasan los capítulos Bueno, después de este peamble de Sagan Intentar comenzar el podcast mucho antes Muchas veces, este capítulo número 12 Ya vamos por 24, ya por tantas veces que he repetido el capítulo número 12 Es que estamos grabando nuevamente tarde Y no sé por qué no aprendemos de nuestros errores Porque no está bien esto Y además que es un capítulo altamente interesante Entonces sentimos que si no lo hacemos bien Vamos a traicionar a una gran idea central del capítulo No es central de nosotros, sino de lo que les vamos a hablar, ¿cierto? Exacto Que surge de una forma muy distinta a los otros temas, ¿cierto? Que hemos hablado Sí, y de la cual estamos muy agradecidos esto Que es porque a partir de la idea de una auditora De un mensaje de una auditora, de una amiga Exacto Que se llama Vivi En Instagram es Oshken No sé si quiere que la... O sea, no sé si se sentirá bien que la mencionamos Pero bueno, la vamos a pasar rapidito Ella es amiga De hecho, ella está viviendo en Coyhaique Y era original de Muco Entonces tiene un vínculo muy estrecho Tenemos lazos Porque yo soy de Muco y Pablo es de Coyhaique Claro, entonces tenemos cercanía Exacto, tiene su corazón ahí en los dos ciudades Y bueno, ella nos escribió un día por Instagram Comentándonos sobre un documental que ella había visto En el contexto del Festival de Cine de Santiago Huay Y nos recomendó que lo viéramos porque pensaba que lo íbamos a encontrar muy interesante Claro Y así fue Porque fue, es muy bueno Están interesantes que le vamos a dedicar este capítulo completo Eso A ese documental y le damos las gracias ahora Muchas gracias Antes, cierto, de comentar a Vivi Porque nos encanta que nos hagan esta retroalimentación Y le dejamos abierta la puerta Es verdad También, a quienes quieran retroalimentarnos con temas De hecho, hay varios temas que yo he notado Y es verdad Varios temas que muchas chicas y chicos que nos escuchan Amigos, digamos, ya a esta altura Los han presentado y gozado Y son súper interesantes Exacto Lo que pasa es que hemos estado un poco ejetreados, cierto Y no hemos sacado las ideas tan rápido Pero ya vienen temas súper interesantes Sí En realidad ellos, nuestros amigos que escuchan Tienen temas súper buenos Súper buenos Sí Y por lo mismo les dejamos la puerta O La invitación La invitación A comentarnos Sí Sobre temas que les parezcan interesantes Exacto Que les gustaría que conversáramos también O que les diéramos nuestra opinión O qué sé yo O que investigáramos Lo que sea Sí Sí, porque a raíz de eso justamente sale este capítulo Exacto Así que ya Entonces vamos a hablar sobre el documental Casa Furtiva Que originalmente el título es Illicit Trade Sí O tráfico ilícito También Está puesto Sí Y esto se expuso en el, como les decía En el Festival de Cine de Santiago Wild Que este año fue su segunda versión Que es un festival de cine de vida salvaje y medioambiente de Latinoamérica En donde ustedes, en esa misma página Pueden encontrar disponibles Bueno Claro No sé si Ahora es en este minuto En este minuto no Porque en la temporada Este festival fue el mes pasado Exacto Entonces en la temporada del festival Pueden encontrar disponibles muchos documentos Documentales de Latinoamérica Referente a la vida, digamos, salvaje Claro, ambiental, temas ambientales Exacto Hay diversos temas súper interesantes Súper interesantes Documentales cortos Repartajes más largos De distintos tipos Así que bueno Es súper recomendado Entre este set de documentales está este Que trata sobre el tráfico de vicuñas Sí Entonces nos pareció muy interesante Porque es una fibra que Súper interesante, delicado el tema Y triste un poco Y interesante para Para comunicarlo Digamos Y divulgarlo un poco Dentro de lo que nos cabe ¿Cierto? Sí Sí Y es una fibra que las tejedoras Si bien a lo mejor Pocas tejedoras a lo mejor Habrán tenido la experiencia De tocarla O utilizarla Sí se conoce que Sí se conoce que O varios Al menos hemos escuchado De las propiedades Están nobles de esta fibra Digamos que es muy realmente Especial Muy especial Antes de que sigamos Hay que decir que Pese a que no Como bien lo mencionas tú No es posible verlo a través de la De este festival ¿Cierto? Porque el tiempo y cerrado Sí No estaba disponible en la página de Santiago Wild Antes estaba Claro Sin embargo está a través de otra vía Que es la vía del gobierno de Chile EligeCultura.gov.cl Así se llama la página A través de esa dirección digamos Es posible encontrar en EligeCultura Este documental Como un episodio De varios episodios Que tiene la productora digamos Que es me parece Que se llama Glacial Digital Y ahí hay un link a YouTube Entonces quizás la forma más corta Es buscar Tráfico ilícito No Tráfico ilícito Vicuñas Y les va a aparecer el documental Para que lo vean Perfecto Eso es porque Claro Para que tengan la posibilidad de verlo también Como lo vamos a comentar Exacto Y es un documental que dura alrededor de Menos de una hora 50 y algo minutos Así que es breve Y de verdad es muy interesante Sí Bueno y como Para introducirles Vamos a ir contando Como algunos Vamos y hagamos como un recorrido Un recorrido un poco del documental Obviamente que tienen que ver ¿Cierto? Porque las imágenes de De soporte La fotografía del documental Es muy bonita Es muy bonito Y refleja bien Todas las dimensiones del problema Exacto Y hay muchos testimonios también Que es súper interesante escuchar Así que tampoco Sí Si bien vamos a hablar del documental Verlo tiene un valor por sí mismo Exacto Sí Como pieza audiovisual Sí Y el documental Bueno parte es cierto Y para en realidad Como para contextualizar un poco Lo que es la fibra De la vicuña Claro Porque la fibra de la vicuña Es una de las más caras del mundo Luego O comparado digamos A la seda Es como de las más lujosas Y por qué Bueno Y eso se arrastra culturalmente también Y explican un poco En el documental Cómo las culturas precolombinas Los incas E incluso Las culturas La Sociedad ya Digamos Europea También Requerían esta fibra Por ser una fibra Muy especial Claro Porque es un Y como ya hemos hablado antes Sobre las fibras Y los grosores Cierto Que definen un poco La suavidad de un hilado Como hemos hablado Por ejemplo Que entre más delgada Sea la fibra O entre menos micras Tenga el pelito Más suave es Cierto Entonces la vicuña En ese contexto Es una fibra Muy muy delga Y por lo tanto Tiene una suavidad Muy exquisita Pero a la vez Es una fibra Que es un Es un pelito Que es corto El de la vicuña Entonces Es complicado de hilar Y de generar hilados Y textiles con eso Entonces Se vuelve Por todas estas cosas Entre que Además que es un animal Cierto Que está solamente Acá en En Sudamérica En el altiplano Y claro En el desierto Digamos En toda esta parte Más cordillerana Claro No hay habitantes Muy pocos habitantes Exacto Es un animal Es un animal Que no es desmoesticable No es desmoesticable Claro No se puede criar En cautiverio No se puede reproducir O no se podía reproducir Entonces En cautiverio No se puede reproducir Eso En cautiverio No se puede reproducir Siempre la hemos encontrado Descuartizada O a veces Encontramos Restos del cuerpo Del animal Para poder ser Después procesada Y tener Una buena rentabilidad Económica En la venta ilegal De este producto La fibra de vicuña También fue utilizada Por el pueblo Aymara y Quechua En ceremonias También Claro En el documental Se refleja bastante Bien Y bueno Conciso Y muy profundo A la vez Respecto a la posición De la vicuña En estas culturas Antiguas La Aymara La Quechua Que son culturas Hay que decir Andinas Porque a otras personas De otras partes De otros países Puede sonar raro Aymara y Quechua Pero son culturas Originarias Digamos De los pueblos De Sudamérica Perú Bolivia Chile Donde La vicuña Es una suerte De animal sagrado De alguna forma No está explicitado así Pero uno lo interpreta Y es un poco eso Claro Es súper bonito Hablan de Metaforizan un poco La idea de la vicuña Que vive en altura Y cuando tus antepasados Murieron ya Van hacia las montañas Esa es la creencia Claro Y en la que está En las montañas Viviendo digamos Ahí con ellos Es la vicuña Por lo tanto Hay una relación Súper Rica Entre estos dos mundos El espiritual Y el humano Digamos Claro A través de la vicuña Del animal Que no es domesticado Excepto Algunos Gente del altiplano Que de alguna forma Los domestica Pero sin domesticarlo Digamos Dándole su libertad No pueden estar En cautiverio Claro Y también está Y también está esto De la altura También representa Como las deidades Como los dioses Cierto Y la vicuña También está en contacto Con Claro A través de las montañas Con este plano Digamos Exacto Esa es la figura Que se presenta En el documental E incluso Lo comentaban Como si ¿Te acuerdas Cuando hablaban Sobre la cosmovisión De las culturas Altiplánicas De la dualidad Que ellos veían Todo Como el cielo La tierra Claro Referido Al tejido ¿Cierto? Al tejido Claro Entonces era Como súper importante Incluso por ejemplo Cómo se entrelazaban O cómo se Antiguamente Porque se encontraban Tejidos de vicuña En el Como Claro De esas épocas Sí Y se observaba Que eran como En telar Como digamos Como entrelazadas En vertical y horizontal Claro Que es este tejido Digamos cierto En plano En plano Y eso también Era Tenía un símbolo Cultural para ellos Claro Como que nosotros Lo asociamos Como un tejido No más Claro No era una mera técnica De tejido Sino que tenía Una profundidad Como dices tú Espiritual De la unión De estos dos mundos De la verticalidad Que es un poco En otro contexto Quizás Para bien o para mal Que es un poco Lo del cristianismo La cruz representa eso La unión La verticalidad Y la horizontalidad Cierto Y por eso Uno entiende Que el cristianismo Caló tan profundamente En los pueblos originarios Se Convirtieron Claro Porque sus mundos Se genera un sincretismo Que es súper adecuado Para el cristianismo Meter todo este discurso De Jesús La Virgen La Pachamama Cierto En los pueblos andinos Sobre todo Entonces es fácil Que se produce De hecho hasta el día de hoy Hay sincretismo En los pueblos andinos Ahí se mantiene Ritos Hacia la Pachamama Pero también hay Bailes chinos Que son bailes A la Virgen Son todas cosas De la cultura andina Que por lo menos Se vive en Chile Incluso En el norte De nuestro país Y por eso Claro Este tema del telar Me calzó muy bien De acuerdo a lo que decía En la entrevista Y en el documental El ganado es todo Para una familia aymara Tu ganado es tu carne Tu ganado es tu leche Tu ganado es tu ropa Tu ganado son las chalas Tu cuero El animal Para la ceremonia Para entregar los ritos La ceremonia A la madre tierra A la Pachamama Entonces Bueno En todo este contexto Ya yo creo que Nos queda súper claro Que la vicuña Es un animal Muy Especial Especial Sí Y por lo mismo Muy observado también Por los cazadores Lamentablemente Sí Cierto Y que es Una de las cosas Que trata centralmente El documental Y en donde hay Testimonios de PDI Y su experiencia Policía de Investigaciones De Chile Eso Policía de Investigaciones Y su experiencia En la confrontación Del tráfico Ilícito De vicuña Y como ellos Van abordando eso Porque es súper difícil Y hay algo que De hecho Es súper extraño Que la policía de Investigaciones Lo tomara Por ejemplo Porque no existía Una entidad En ese momento Para poder combatirla Y ahí cuentan Como una historia Bien interesante Que es que En los años 70 Empezó a haber Un proceso como De extinción De las vicuñas Porque habían Como alrededor De 500 ejemplares Solamente en el altiplano Que se habían Como registrado Y ahí No sé si coincidió O qué nexo hay Pero justo había Como un acuerdo Latinoamericano De proteger Ciertas faunas Claro Había cierto grupo De animales Que eran protegidos Y ellos lo explicaban Bien Casi por suerte Se incorporó El tema De la vicuña Sí Y era el CITES Creo No sé si es ley O el Es una ordenanza Es una ordenanza Sí Es una convención La convención CITES Que es para regular Justamente el tráfico Ilegal de animales Como trofeos En Latinoamérica Y la vicuña Estuvo incluida Y entonces Se hizo todo Como un esfuerzo Para poder Combatir eso Y la entidad En Chile Encargada de eso Fue la PDI Lamentablemente El sitio Del suceso En el que ocurre esto Como pueden ver Es muy amplio Nos dificulta mucho El poder obtener Más información Por ejemplo Si fuese un delito En la ciudad Donde quizá Hay cámaras de seguridad Testigos O el lugar Aporte más evidencia Aquí a ese El lugar Nos aporta Evidencia mínima Claro Escudriñar en esas pistas Que muchas veces Pasaban por mucho tiempo O sea Claro Hacían Las gozamentas Digamos De las vicuñas Las investigaban Las peritaban Digamos Por mucho tiempo Exacto Para poder saber Qué pasó Tener posibles rutas Porque también Se basaron bastante En el tema De las rutas Claro De los cazadores Furtivos Exacto Pero todo ese tema Les costó muchísimo Adaptarse Imagínate que ya Cuesta respirar Nosotros tenemos Una experiencia ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos en Bolivia Hoy sí Y fue Claro Fue muy duro Digamos el tema De la frontera Pasar la frontera En la altura que hay Claro Y las vicuñas Más o menos Rondan en los 4500 metros de altura Exacto Entonces imagínense Que es más o menos Es la altura de la frontera De la frontera Sí Cuando pasamos Claro La frontera por La Paz O sea Como para Entre Arica y Bolivia Sí Claro Está casi como 5000 metros de altura Es como 5300 metros Algo así Algo así Sí O sea Me acuerdo Solo me acuerdo Él quería dormir muchísimo Yo me adapté bien Me dicen el vicuña O sea El Benjamín vicuña Claro No mentira Pero me adapté bien a la altura Sí Terrible O sea Que yo tomé Lo que vendían afuera Las señoras La agüita de coca Claro Vendían agüitas de coca Para poder sobre él Yo no Es que no fue No era capaz Ni de abrir los ojos Era tremendo Ayuda al mal de altura Y las vicuñas Bueno y a esa altura Las vicuñas incluso Pueden correr a 50 kilómetros Por hora Es un animal Pero increíble Es increíble Sí Sorprendente Imagínate Uno apenas respirando Y ellos pueden Ellos pueden correr Y ellos corriendo Sí Así que Bueno Entonces Ellos lo que hacían En investigar en estos crímenes Era Tratar de Empezar a ver Cómo el desierto Les iba entregando Señales Por ejemplo La presión De las vicuñas En la arena Dónde estaban Cómo habían sido Matadas Claro Si era Muerte natural O era Claro O cacería Lo que hacían Es sacar las pieles Las vicuñas Claro Entonces las encontraban Así Claro La única forma De saber Que había sido Desollado por humanos Digamos Era porque Lo último La última Porción De las piernas Digamos Tenía Cerca de su besuña Tenía piel aún Entonces esa es la parte Más difícil Comentaban De sacar Exacto Lo que hacen los cazadores Obviamente Es saltarse todo el proceso Del manejo De la vicuña Los motivos Que tuvieran Entonces Las venden Tienen que ser A personas Que estén dispuestas A comprar Y saltarse Todos los procedimientos Todos los procesos Hay un mercado Informal Por supuesto Que hay un mercado Informal Para eso Entonces Lo que empezó A pasar Es que A través También de esta Convención CITES Que había Muy pocos Números De vicuñas Lo que sucedió Fue que En 20 años Lograron Aumentar 20.000 Más menos De 500 A 20.000 Especies De vicuñas En el altiplano Claro En esos 20 años De la población De vicuñas Sí Eso fue increíble Porque fue a través De un proyecto Que hicieron Porque como Había caza Ilícita En ese momento Claro Y que disminuyó Mucho la población Dijeron Cómo podemos Cómo podemos enfrentar Esta situación Porque era muy difícil Atrapar A los cazadores Y digamos Combatirlos Desde ese ángulo Entonces Lo que Ellos propusieron Como solución Era utilizar La fibra De vicuña De una forma Sustentable De tal manera Que no fuese necesario Matar al animal Porque hasta el momento Como decías tú Lo desollaban Le sacaban la piel Lo utilizaban Incluso De alfombra O sea Es como Sí En realidad El documental Es mucho más De lo que estamos Comentando ahora Sí, por supuesto Así que Están totalmente Invitados A que lo vean Pero Son las partes Que más nos impactaron Un poco De lo que le estamos Comentando Y nuestras impresiones Respecto a Por qué consideramos Que es algo Digno de ver Digamos ¿Cierto? Y además Pensando en este En este proyecto Que dices tú Que siguió Por mucho tiempo Pero luego Claro Fue decayendo A lo largo del tiempo Eso es un poco Desolador Es el tema De la protección De la vicuña Claro Porque una de las formas De proteger la vicuña Y cómo se protegía Antiguamente Para que Porque la vicuña Se podía reproducir Muy rápido Esas eran las cualidades También que tenía Pero obviamente Que es un propio ambiente Y quienes estaban En su propio ambiente Pueblos originarios Claro La gente De la cultura del altiplano Habitantes del altiplano Exacto Entonces lo que hicieron Fue el proyecto En colaboración con ellos Que permitieran Ahora que ellos Fueran los que Protegeran Las vicuñas Además teniendo La cercanía Cultural Religiosa Entendiendo todo El contexto O sea La idea Fue Y es Muy buena Desde mi punto de vista Y fue muy buena Claro Es una idea Muy buena Solo que Como decimos Fue decayendo Pero es Y fue muy buena En su momento También Y es triste Que eso No prosperara De hecho De hecho En ese momento En conjunto Con estas Comunidades indígenas Lograron Desarrollar Nueve criaderos De vicuña Decían Y como se podía Reproducir Tan rápido Y tenían Todos estos Cuidados Podían Trazar su camino Entonces Los protegían Además Ancestralmente Piensa tú Que los pueblos Aymara Ancestralmente También Convivían Con la vicuña O sea Había una relación Si bien No estaba Totalmente Domesticada O qué sé yo Existía Una relación Con ella Exacto Las esquilaban De hecho Porque ellos mismos Hacían su vestimenta Con Fibra de vicuña Cosa que también Hicieron en este proyecto ¿Te acuerdas Que mencionaban El tema De que Probaban un poco El tema De la esquila Sí De hecho En este proyecto Se logró Estudiar la vicuña Como animal Porque en ese momento Científicamente Digamos Culturalmente Seguramente Sí Las comunidades Entendían bastante Sobre la vicuña Pero científicamente No se sabía Entonces De esa forma Lograron también Investigar Su comunidad Cierto Cómo se relacionaba Con su ambiente La ecología La especie La biología De la vicuña Etcétera Aquí tenemos Un recurso Que no está Siendo utilizado La fiebre De vicuña Ahora Si la vicuña Le da recursos A los pueblos Altiplánicos Entonces Los pueblos Altiplánicos Van a Querer Proteger Ese recurso El asunto Es Cómo se hace No sabíamos Si la íbamos a esquilar Y se iba a morir No sabíamos nada Entonces Una medida Parsimoniosa Fue pensar En que De esto Debíamos hacer Una propuesta Piloto Para hacer Una primera Experiencia De esquila Que pudiera Ser monitoreada Y supervisada Por investigadores Que tuviera Participación De la gente Y que produjera El primer kilo De fibra De vicuña Y en ese mismo Contexto Intentaron Investigar Si se podía Hacer Una Una esquila Sustentable Claro Y relativamente Masiva Me imagino Para generar Fibra Que pudiese Venderse Y que a la vez Permitiera Como satisfacer El mercado Pero de forma legal Para que no tuviera La necesidad De Matar vicuña Desollarla Dejarlas Tiradas en el desierto Disminuir la población Claro Como lo estaban Haciendo hasta ahora Y esto fue Súper bien El problema Es que para ellos Se necesitan Comunidades Que existan En eso Claro Donde vive Es la vida De la vicuña Que es el altiplano Entonces necesitan Población en el altiplano Y como sabemos Y no solo en Chile No en todas Las culturas Existen hoy Y en todas partes Del planeta Creo yo Que existe esta migración Hacia las ciudades Entonces El altiplano Es muy lejano A una ciudad Y es un lugar Muy difícil De vivir Por la carencia De agua Frío De oxígeno De oportunidades Claro Por lo tanto Esa migración No fue No fue diferente En el altiplano Y también Se empezó a ir La gente En el altiplano Claro Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Que podían continuar Este proyecto Exacto Entonces las personas Que criaban a las vicuñas Empezaron a quedar solos Ya nadie quiere vivir En esta zona Sobre 4.000 metros Porque conoce a Narica Una vez Ya no queremos retornar más Porque es un cambio total Las comodidades La inclemencia La naturaleza La lejanía La marginidad social Geográfica Los jóvenes No quieren volver más ya Para mí es triste Y lamentable Muy triste Porque la realidad Que yo viví En mi niñez Cuando fui los primeros días Al colegio de Acaquena Habíamos 35 alumnos Ahora hay 2 o 3 El pueblo putáneo No tiene colegio Están las casas Todas en una ruina Y nosotros Permanecemos en la estancia En la estancia No tenemos nada Ni agua potable Nada Y hasta que al final El 2017 Creo que fue Que se cerró El último criadero De vicuña En el altiplano Y volvimos Un poco a cero En el cuidado De la vicuña Porque se siguieron Aumentando la casa Muestran por ejemplo Que hay una habitualidad Que lo habla así El documental Sobre la venta De esta fibra Tanto de la piel De hecho Y la fibra Sí porque Han encontrado Contrabandos Creo que eran No me acuerdo De dónde Hasta Nueva Zelanda Y vicuñas Que le hicieron La traza Digamos El perfil genético Y que eran vicuñas Del altiplano chileno Entonces Realmente Incluso en el aeropuerto Se encontraron Con una manta Con un poncho Así De hecho De vicuña Que es ilícito Por la convención CITES Vender eso Y un poco especulaban Y también Aseveraban De alguna forma También Que el hecho De que tengan Que esté Una prenda Y vicuña En un aeropuerto Bueno No hay que ser Muy inteligente Para darse cuenta De que eso Es un mercado Que se está armando Claro Para que exista una prenda En el aeropuerto Exacto Claro No puede ser Una sola manta Que se haya hecho Y que haya justo Coincidido en el aeropuerto Significa que deben Haber muchísimas Ventas Y se sabe Digamos Que existe esto Entonces al final Considerando Yo creo que uno De los mensajes Finales Con los que uno Se queda Es como El consumo Responsable También Porque me imagino Que hay mucha gente Que no sabe esto Que consume Sin a lo mejor Entender Cómo la producción De ciertas fibras Puede afectar Claro Y creo que un mensaje O que te abre un poco El ojo Es decir Mira Lo mejor sería En estas condiciones Actuales Digamos No consumir Ese tipo de fibras Que son Tan complejas Claro Sería A mi opinión Digamos Una opinión personal Bueno El paso anterior Es tratar de informarse Respecto a ese mundo Digamos Claro Al origen también De esas fibras Porque a lo mejor El caso de licuña Es indiscutible Que no se puede Digamos Consumir Porque por todo lo que hablamos ¿Cierto? Pero a su vez Tiene que haber un conocimiento Respecto a eso Para poder decidirlo Y no presionar al mercado A través del consumo Como dices tú Presionar el mercado Para generar Oferta Exacto Porque claro Por ejemplo Ahora En nuestro mundo Ahora aterrizando En nuestro mundo Uno diría así como Oye Una fibra mucho más suave Que la merina Mucho más suave Que las otras Que ya conocemos Y yo creo que rápidamente Uno diría Oh Quiero comprar O probar Las fibras de cuña Pero sin imaginarse Lo que pasa detrás de eso No decimos que a lo mejor Hayan criaderos Actualmente Ahí Nos remontamos A lo que habla el documental Y bueno Que también lo habla Desde un perfil legal También así que Sí Pero Me ronda en la cabeza El debate de los veganos Respecto a qué Esta posición Como Homocentrista Digamos Por decirlo de alguna forma Que tenemos Para mirar las cosas Digamos O sea Porque Una fibra sea Quiera tenerla Digamos O lo que sea En realidad Cualquier cosa Que quieras tener Te da el derecho Ya per se A tenerlo Por el solo hecho De desearlo Y eso es súper peligroso Es súper peligroso Cuando tú deseas algo Y crees O tienes la certeza Que es peor aún De que lo vas a conseguir Porque Eso mata una ética Finalmente Mata la ética Detrás de lo que es Ser humano ¿Cierto? Que es un poco Lo que apela El veganismo Conectándolo un poco Me tomo sus palabras Porque es un discurso Que lo tiene muy integrado Y creo que Es un discurso Súper Fuera de todo Lo que uno pudiera Hablar de los veganos Para bien o para mal Considero que eso Es súper importante Que para ser ser humano Hay ciertas cosas Que te hacen Que no lo seas Y eso El no ser Un ser humano Tiene que ver Con una ética Para mí Y creo que Esa es la raya Que uno pasa Digamos Eso En estos temas Y por lo mismo Creo que Como dices tú Es como una de las reflexiones Centrales Que uno tendría que hacer De vez en cuando En las decisiones Claro En las decisiones Es difícil Porque todas Decisiones Es difícil Y uno entra un poco A me pasa a mí Te pasa a ti Y creo que le pasa a mucha gente Entra un poco En esta dinámica De la abstracción ¿Cierto? Y del ideario De lo que debe ser En las ideas ¿Cierto? Y luego concretizar Esas ideas Es un mundo Y te sientes a la vez Un poco traidor De esas ideas ¿Cierto? Entonces creo que La única manera El único camino Un poco es Tratar de De hacer lo mejor Que se pueda Teniendo en consideración Este horizonte Que son como Estas ideas Este mundo abstracto Que es como una ética De alguna manera ¿Cierto? Que te manda Y te mueve Exactamente Saber que no lo vas A cumplir siempre Pero No sé Informarse un poco más Y un poco En la invitación Del documental Si te fijas El documental También hace un barrido Y es súper interesante Desde ese punto de vista Un barrido De todas las temáticas Relacionadas Con el problema De la vicuña Que lo Algunas pinceladas Dimos acá Pero En el documental Está mucho más Es mucho más Enriquecedor Verlo Te deja mucho mensaje Mucho mensaje Entonces Todo ese Panorama O ese paisaje Que te muestra Es interesante Porque justo Es la palabra Que quería encontrar Es un paisaje O sea Es un boceto De la realidad Y cabe en uno Completarlo Para que ese paisaje Se haga realidad Se haga hábitat Digamos Con uno Y esa es la decisión Ética Que uno tiene que tomar O sea Mira No voy a consumir esto Mira Voy a Voy a impulsar esto Por ejemplo La Marina Ya lo ha hecho Varias veces Y a mí me ha gustado mucho Marina Torreblanca En el Ni tan seria Ha dicho hartas cosas Que son Que se despegan Y se descuadran Un poco de todo De todo lo que uno Está acostumbrado a escucharla Siempre toca temas Que son interesantes Porque para mí Son súper interesantes Porque no tienen que ver Con lo que ha hablado Alguna vez Y varias veces Ha dicho esto De la sustentabilidad De Cuidemos el consumo De cosas que nosotros También nos hemos sumado Paralelamente quizás Alguna vez El tema del compostaje Que está también La Bárbara Venegas Es una Buena representante De ese Porque conoce mucho El tema Cierto Son cosas que creo yo Que tienen que Calar más Porque son importantes Cierto Y un poco el documental Apela a eso A las cosas importantes Por eso a mí me gustó mucho Sí Totalmente Estoy de acuerdo contigo Que Porque tenemos como Yo siento Como las tejederas Un poco de un submundo Como paralelo Bueno Nosotros literal paralelo Porque Porque nadie más sabe Doblemente paralelo Del podcast Súper paralelo Del mundo El tejido para nosotros Aún no No se le enteraba Eso es súper bueno Sigue secreto No se le enteraba Entonces por lo mismo También es positivo Que Que todas estas cosas Estén empapadas En este En este mundo Sí Que tengan una voz Todas estas ideas Estas voces Tengan cabida Exacto Sí Y creo que es bueno Escucharlas Y está bien A mi gusto Me encanta que las personas Expresen su Este tipo de Este tipo de reflexiones Sí Es totalmente Nos ayudan Nos ayudan Sí Creo que En todo el mundo No digo en el tejido En general Sí porque te hace más tolerante También Eso Te hace mucho más tolerante A lo distinto Y lo distinto Te enriquece Entonces es como Es un win-win Claro Bueno Y con esto Cerramos Cerramos Ah y quiero solamente Mencionar Porque no estoy segura Si lo dijimos Que la dirección Es de Diego Breit Lira El de la dirección Del documental Es que es súper importante Mencionar Y la productora Se llama Creo que lo mencionaste Al principio Glacial Digital Perfecto Y la pueden ver El documental en YouTube A través de su cuenta Glacial Digital Vamos a dejar el link Seguramente Sí Súper recomendado Es cortito De verdad que Vale la pena muchísimo Gracias Es un animal nuestro Así que Es súper recomendable Que lo vean Gracias a Vivi Que nos recomendó Este documental Y lo disfrutamos mucho Yo lo vi dos veces Debo decir Sí tú lo viste dos veces Lo vi dos veces Porque claro La primera vez La había visto Y me distraí Unas partes Y sentí que era tan Como importante verlo Es necesario verlo de nuevo Sí Lo sentí como casi Un deber así Cívico Así que están invitados Muchas gracias Vivi Y están invitados A ver el documental Y cerramos este capítulo Nuevamente Como todo O toda semana En realidad Como todas las semanas Algunas no Algunas no vamos nosotros Pero pocas Pocas sí ¿Cierto? Así que Que tengan una buena semana Un buen fin de semana Nos vemos la otra semana Chau 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 Chau